¿Qué es el premio más importante o la distinción más importante en mi vida? Por supuesto me llenó de una profunda emoción, este es el premio más importante o la distinción más importante en mi vida. Tiene muchísima importancia humana y sentimental. Mis padres estudiaron aquí en esta universidad, ambos fueron alumnos y además fueron muy queridos y para ellos fue muy importante Mauricio López. Mauricio López fue una luz puesta en el camino, como dice Silvio Rodríguez, fue algo para mi familia muy importante. Y es más, iba a ser mi padrino cuando lo secuestran. Y no porque fuera importante ni mi familia fuera importante, sino que el que era importante era Mauricio y todos querían que estar cerca de él, digamos. Este era el sentimiento que tenía la comunidad universitaria con el profesor Mauricio López. Y Mauricio también es una síntesis de la profunda hermandad entre Mendoza y San Luis. Mauricio tenía a sus hermanos en Mendoza, era rector aquí, y Mauricio viaja a Mendoza y lo secuestran en Mendoza. Y yo después, como abogado creyente, he impulsado las causas contra los ex magistrados mendocinos que no investigaron el secuestro de Mauricio y que fueron condenados el 26 de julio de este año a prisión perpetua por aproximadamente 90 casos. Entre uno de esos casos es el del caso de Mauricio López. Para todos quienes trabajamos en materia de derechos humanos, son momentos muy duros, han existido muchos cuestionamientos y esto da mucha fuerza, porque son momentos, situaciones que nos llenan de fuerza. Cuando se produce la sentencia en la ESMA, por ejemplo, cuando se recupera la nieta 126, que yo tengo el orgullo de ser el abogado cuyo de Estela Carlotto.